Los ángeles son seres espirituales que tienen una misión por cumplir. Y colaborar con nuestro desarrollo, crecimiento personal y espiritual. El hecho de no poderlos ver no significa que ellos no estén presentes o no escuchen nuestras plegarias. En este video te mostramos el ángel que corresponde a cada signo del Zodíaco para que te familiarices con él. Además te damos una breve explicación de cada ángel y la energía que le aporta a tu signo del Zodíaco. Gracias por ver el video. Ayuda en la resolución de problemas difíciles. Dar fuerza en los momentos en que hay que luchar contra la adversidad. Se le invoca para comprender y ejecutar las cosas más difíciles. Dar fuerza en los momentos en que hay que luchar contra la adversidad. Ayuda a transformarse en guerrero del fuego espiritual. Geliel auxilia a las víctimas de abusos de poder. Se le invoca para resolver injusticias, calmar revueltas populares y restablecer la paz. Se le invoca para obtener victoria contra quienes nos atacan injustamente. Calmar revueltas populares. Calmar revueltas populares y mejorar el comportamiento de los gobernantes. Restablecer la paz entre los esposos y la fidelidad conyugal. Restablecer la paz entre empleados y empleadores. Cita él. Da fuerza para cumplir con los compromisos y responsabilidades. Ayuda a organizar las energías. Se le invoca para calmarnos ante las adversidades. Protegernos en accidentes de automóviles y asaltos. Darnos fuerza y voluntad ante nuestros compromisos. Pedir protección ante todo tipo de ataque. El EMIAC Provece agacidad para reconocer a los traidores y dejarlos en evidencia ante los demás. Ayuda a elegir acertadamente la profesión, ocupación u oficio. Se le invoca para quitar el espíritu atormentado ante las adversidades. Reconsiderar nuestros actos. Proteger en los viajes. Ayudarnos a conocer a los traidores. Ayudarnos a descubrir la profesión. Iluminarnos para no continuar en los errores. Mahashak. Confiere serenidad y mayor fuerza moral a quienes le invocan y se dirigen a él. Ayuda a encontrar la paz interior y fomenta la buena convivencia y la armonía. Se le invoca para vivir en paz con todo el mundo. Obtener fuerza moral para no errar ni equivocarnos. Concedernos el conocimiento de las ciencias del espíritu. Comprender sobre filosofía y teología. Lela Gel. Este ángel ofrece iluminación y reconocimiento social. Protege contra la ambición desmedida que aleja del camino de virtudes del Señor. Se le invoca para curar enfermedades del espíritu. No tener ambición desmedida y no utilizar el poder para fines ilícitos. Ayudarnos a reflexionar. Adquirir iluminación y protegernos de personas malvadas. Adquirir iluminación y protegernos de personas malvadas. Achayak. Gracias a la intercesión de este ángel. Se encuentra el sentido de la vida una vez que se ha perdido la fe. Ayuda a tener éxito en las tareas difíciles. Protege los viajes para llegar íntegros al destino. Se le invoca para propagar nuevas ideas. Brinarnos la capacidad de ser pacientes. Encontrar el sentido de la vida cuando se pierde la fe. Pedirle ayuda para tener éxito en tareas difíciles. Facilitarnos el descubrimiento secreto de la naturaleza. Cajetel. Disipa las obsesiones y pensamientos engañosos que llevan a la mente por caminos erróneos. Se le invoca para protección de personas y cosas. Expulsar malos espíritus o pensamientos negativos, obsesivos. Obtener misericordia y bendición de Dios. Agradecer los bienes de consumo obtenidos de la tierra. Favorece la producción agrícola. Jajiel. Este ángel ofrece fuerza de voluntad en todo aquello que se decide acometer en esta vida. Fomenta las buenas amistades y relaciones, además del apoyo de las personas influyentes. Se le invoca para dar y recibir bondad. Conseguir el cumplimiento de una promesa. Recibir apoyo de los demás y misericordia divina. Tener buenas amistades y reconciliación. Al-Adiak. Propicia la curación de todo tipo de dolencias físicas y espirituales. Protege de envidias. Fomenta el examen de conciencia, la reconciliación con uno mismo y con Dios. Se le invoca para sanar dolencias físicas y espirituales. Protegernos de energías psíquicas nocivas. Envidias proyectadas hacia uno. Obtener perdón cuando hay realmente arrepentimiento. Regeneración de la moral. Gozar de la amistad de personas importantes. La Oviak. Confiere fuerza en los momentos de debilidad y da coraje para vencer las tentaciones que surgen. En el camino de la bistur marcado por el Señor. Protege contra el pecado del orgullo y la calumnia tan habituales en nuestra sociedad. Se le invoca para prevenir de ataques de nervios. Protege contra rayos y tempestades naturales. Protege contra el orgullo y la calumnia. Obtener victorias sobre adversarios. Sobreponernos a nuestras debilidades. Y rehacer amistades. Prevenir los fraudes. Se le invoca para interpretar sueños. Y misterios ocultos. Brindarnos ayuda ante adversidades en general. Protegernos contra la mentira y el abuso de confianza. Brindar revelaciones en especial sobre cosmología. Es Alel. Favorece los juicios justos. Sobre todo. Cuando quien lo invoca es el demandado. Actúa contra el abatimiento y la depresión. Dos males muy frecuentes en la sociedad actual. Se le invoca para obtener justicia. Liberación de la presión. Favorece la imparcialidad de los magistrados. Protege contra la calumnia y faltos testimonios. De aquellos que desean usurpar los bienes ajenos. Proteger a los inocentes. Y hacer conocer la verdad. Mebael. Actúa contra quienes pretenden usurpar la fortuna. O los méritos de otros. Libera a los oprimidos y a los prisioneros. Se le invoca para pedir justicia e imparcialidad. Pedir protección contra la calumnia y falsos testimonios. De aquellos que desean usurpar los bienes ajenos. Liberarnos de la depresión. Proteger a los inocentes. Y hacer conocer la verdad. Harien. Tiene la gran capacidad de reforzar e intensificar la fe en los momentos de inquietud y desesperanza. Exalta los sentimientos religiosos. Ayuda a quienes le invocan a conseguir mejora en el trabajo. Brinda cohesión a la familia. Y prevé la lucha entre hermanos para que siempre impere la armonía. Se le invoca para obtener mejoras en el desempeño profesional. Atreve el amor y la bondad de quienes nos rodean. Especialmente entre los integrantes de nuestra familia. Exaltar los sentimientos religiosos. Y ayudarnos a descubrir lo útil y lo nuevo. Jecamiak. Protege a jefes y a líderes en el desempeño de su cumplicidad laboral. Ilumina la mente contra los problemas. Para que sepa darles la mejor solución. Se le invoca para ayudarnos a trascender nuestros problemas. Vencer a nuestros enemigos internos. Proteger a los que ocupan posiciones de liderazgo. Pedir coraje. Perseverancia. Y constancia. La Viac. Vele al sueño de quienes le invocan. Y confiere lucidez para interpretar las imágenes oníricas. Brinda talento artístico y literario a aquellas personas que le invocan. Se le invoca para generar amistades profundas. Revelarnos el significado de los sueños. Obtener talento artístico y literario. Ayuda a salir de los tormentos espirituales y la tristeza. Dormir bien. Tener comprensión de las ciencias espirituales. Calién. Intercede para que salgan a la luz. Todo tipo de maquinaciones manébulas. Da la victoria en los procesos legales y protege a los inocentes. Se le invoca para encontrar un buen defensor en procesos judiciales. Brindarnos socorro ante adversidades que surjan. Las verdades o los procesos conflictivos. Las verdades o los procesos de la luz. Leubiak. Puede aumentar notablemente la inteligencia y la memoria. Brinda inspiración para todo tipo de tareas artísticas o poéticas. Despierta la capacidad creativa. Interviene en la ilusión de trastornos de esterilidad. Confiere gracia y refinamiento en las personas que lo invoca. Se le invoca para brindarnos inspiración poética y artística. Otorgarnos la gracia divina de la fecundidad. Aumentar nuestra memoria y nuestra inteligencia. Paja Aliad. Presta su auxilio para encontrar la correcta vocación. Ofrece sabias y veras relaciones que fomentan la paz interior. Se le invoca para otorgarnos revelaciones de la verdad y sabiduría. Ayudarnos a encontrar la vocación correcta. Contribuir a conseguir la paz interior. Nel Chael Tiene el poder de impedir la acción de la maledicencia. Auxilia a los inocentes y ayuda a comprender las ciencias. Se le invoca para destruir el poder del enemigo. Protegernos contra la calumnia. Y también de aquellas personas que intentan sacar provecho para sí de los inocentes. Ayudarnos a completar la astromía, la astrología, geología, matemáticas y ciencias exactas. Yaya Yel abre nuevos caminos para la mente y el espíritu. Propicia el desarrollo emocional. Confiere cualidades para la diplomacia y el comercio. Se le invoca para protegernos de los comercios. Salvaguardar nuestra fama y fortuna. Ayudarnos en los estudios que cruzamos. Descubrir la vocación y nuevos caminos. Melagel Mela Gel. Presta su auxilio a los políticos. Por su intersección se puede conseguir un pago justo por las tareas realizadas. Potencia el efecto de los medicamentos. Se le invoca para realizar nuestros deseos. Protegernos en actividades políticas y públicas. Recibir abundancia por nuestro trabajo. Defender contra armas y asaltos. Potenciar el efecto de plantas medicinales. Intercede para conseguir el perdón de Dios y de los hombres. Si hay propósito de enmienda. Preserva de los ladrones y de las personas agresivas y violentas. Se le invoca para conseguir la gracia de Dios. Proteger a prisioneros fugitivos que sufren penas injustas. Defendernos de ladrones y asesinos. Evitar accidentes de automóvil y todo tipo de violencia. Nidhaya. 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 Propicia para obtener sabiduría y revelaciones de misterios ocultos. Influenciar en la magia blanca para atraer nuevas revelaciones. Obtener paz a través del conocimiento de la verdad. Nidhaya. 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 Segeyac. Evita las catástrofes naturales, los incendios, los accidentes y las enfermedades. Su invocación hace que los negocios marchen bien. Se le invoca para protegernos contra incendios, accidentes y dolencias. Protegernos de la maldad y de la ruina en los negocios. Rey y él provee inspiración a la verdad en público. Proporciona una gran elocuencia al discutir con potenciales enemigos. Se le invoca para liberarnos de los enemigos internos, darnos inspiración en oraciones y discursos, tener claridad de expresión ante los adversarios, realzar los sentimientos religiosos y la meditación. Omael, protege a los animales, favorece el desarrollo de la paciencia y calma la ansiedad. Fomenta la buena relación entre padres e hijos. Se le invoca para apoyar la protección del reino animal, tener paciencia cuando estamos muy ansiosos, tener buena relación entre padres e hijos y darnos correctamente a nuestro médico o cirujano. y Gracias por ver el video. Lecabel es responsable de la inspiración de gran parte de los textos sagrados. Es uno de los ángeles más presentes en la historia religiosa. Se le invoca para resolver temas en los ámbitos profesionales, solucionar problemas muy difíciles y tener revelaciones. Vasariak hace justicia para que los verdaderos culpables paguen su merecido. Consigue una buena memoria y desarrolla la habilidad de hablar en público. Se le invoca para obtener justicia, tener buena memoria y facilidad de expresión. Protegernos contra quienes atacan injustamente. Jehuyak aclara las situaciones confusas y descubre verdades que están ocultas. Ilumina la justicia para reconocer errores y así saber si te engañan. Se le invoca para poner en evidencia situaciones ocultas, reconocer a las personas traidoras y descubrir sus planes. Lejajiak. Auscila en momentos de gran tensión, cuando la ira nubla la mente. Aviva la conciencia para comprender las leyes divinas y las estructuras del universo. Se le invoca para calmar nuestra ira, comprender las leyes divinas y entender cómo la estructura del universo aporta inspiración mística. Chabakiak. Fomenta la reconciliación entre la familia. Dulcifica a las personas a quienes tienen que pedir perdón. Hace que el reparto de bienes heredados se haga de forma justa. Se le invoca para reconciliaciones entre familiares, obtener el perdón por ofensas, ofrecer la participación de herencia en forma justa. Tener buena relación entre padres e hijos. Menadel. Encontrar objetos perdidos o noticias de personas que están lejos. Evita la pérdida de bienes y favorece las relaciones laborales. Se le invoca para mantenerse en los empleos. Conservar lo que se tiene. Encontrar objetos perdidos. Protegernos contra calumnias y maldiciones. Tener noticias sobre personas distantes. No, tampoco ن No, tampoco No, tampoco No, tampoco Aniel, equilibra las tensiones entre personas que tienen ideas muy diferentes, inspira al dar consejos a un amigo, clarifica la palabra y el pensamiento. Se le invoca para impulsarnos a resolver situaciones difíciles, promover la armonía entre personas diferentes, revelar los secretos sobre la naturaleza, tener inspiración en conferencias y meditaciones, ayudarnos a que nos expresemos más fácilmente. Jaamiak auxilia en obras espirituales, conforta, da fe y energía, descubre la verdad para que las circunsturas salgan a la luz, se le invoca para protegernos contra las armas de fuego, descubrir la verdad y proteger las obras espirituales, aporta mucha tranquilidad. Re Jael, mantiene la salud y la longevidad, influye en las relaciones jerárquicas, estableciendo el respeto mutuo, da fuerza para luchar contra las personas malvadas, se le invoca para mantener la salud y la longevidad, protegernos contra la maldad que podamos ver cuando optamos erróneamente, influyendo en el amor paternal y filial y en la obediencia de los más pequeños con respecto a los mayores. Je Jael, libera de la depresión y del miedo, influye coraje y ganas de vivir, ayuda a superar errores y malas costumbres, se le invoca para liberarnos de nuestra prisión interna, tener consuelo ante las adversidades, liberarnos de enemigos y vicios, liberarnos de la depresión y el pánico. Ja Jael, da firmeza en las resoluciones vinculadas con la evolución espiritual, inspira amor al prójimo, protege contra los desastres naturales, aumenta la fe en Dios, se le invoca para tener la enfermeza en nuestra evolución, seguir la luz del amor, retornar a la fe de Dios y protegernos contra las calamidades. Micael, proporciona seguridad en los viajes por tierra, genera respeto y disciplina en los subalternos, disipa las energías negativas, se le invoca para tener seguridad en viajes, obtener obediencia o disciplina de los subalternos, extraer negatividad de personas, lugares o cosas, poner en evidencia todo lo oscuro. Beuliaq, actúa contra los fantasmas interiores disolviéndoles obsesiones y miedos, consigue el favor de personas importantes e influyentes, se le invoca para tener paz y prosperidad interior, destruir nuestros enemigos interiores. Como por ejemplo los miedos, liberar de la esclavitud y de los vicios, tener éxito en causas justas, obtener favores de personas importantes, protección y prosperidad en empresas. Y la Gial, auxilia a los que trabajan con la ley y a quienes interceden en las soluciones de discusiones y ventamientos. Se le invoca para tener coraje, para enfrentar adversidades, proteger a magistrados para vencer en los procesos judiciales, protegernos contra armas blancas o de fuego, aportar todo lo que tenemos para ayudar a alguien. Sea Aliak, exalta a los humildes y protege de los orgullosos, favorece la buena salud y la pronta recuperación de cualquier enfermedad. Confiere lucidez para el estudio de las artes y de las ciencias, se le invoca para tener buena salud y curarse de alguna enfermedad, exalta a los humildes, separándolos de los orgullosos, es decir, cuando nos sentimos oprimidos por otros. Ayudarnos en el aprendizaje de artes y ciencias para el bienestar de los hombres, plantas y animales. Arial Para agradecer a Dios los favores recibidos, propicia nuevas ideas y abre perspectivas profesionales, fomenta las revelaciones en sueños. Se le invoca para tener revelaciones en los sueños, tener nuevas ideas que iluminen los nuevos caminos, agradecer a Dios los bienes que nos envía y que solemos compartir con otras personas. Asaliak Auxilia en escándalos cuando la reputación corre el hilo. Bajo su guía no se desvían del buen camino. Se le invoca para que nos conceda protección contra escándalos e inmoralidades, que la verdad pide en situaciones ocultas y nos guíe hacia un comportamiento adecuado, comprende las cosas divinas representadas en la naturaleza. Mijael Mijael Invocar el socorro de Dios, abre la percepción. Bajo él, impulsa el desarrollo espiritual y búsqueda de valores morales que rigen todos los ámbitos de su vida. Aprovecha al máximo las oportunidades que se le presentan y no desperdicia ninguna. Se le invoca para atraer comprensión mental, tener consuelo en las contrariedades, tener protección divina en la búsqueda de valores morales, impulsarnos al desarrollo espiritual. Daniel Resuelve esperanzas y fuerzas para levantarse de las caídas. Cura males del cuerpo y del alma. Ayuda a aclarar las indecisiones. Se le invoca para obtener misericordia divina. Darnos remedio a todos los males. Hacer renacer en nosotros nuevas esperanzas y alegrías de vivir. Ver el camino cuando estamos indecisos. Jajasiak Jajasiak Procura la claridad mental y sosiego de emociones negativas. Auxilia a los demás descubriendo misterios ocultos. Suele elevar a Dios las conciencias en desarrollo más espirituales. Se le invoca para curar enfermedades mentales. Auxiliarnos en la revelación de misterios ocultos. Elevar nuestra conciencia a Dios. Aportar equilibrio personal y mental. Imamiak 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 Se le invoca para nuestro rejuvenecimiento físico e intelectual. A través de elevar patrones negativos en el espíritu interior para grandes realizaciones. Imamiak 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 Mebajiak ilumina la mente para adquirir nuevos conocimientos, da apoyo para no flequear ante las tentaciones que se presentan a lo largo de la vida. Propicia la fertilidad y la creatividad, se la invoca para tener fecundidad, protege nuestra moral y religión, tendrá el entendimiento en quien no esté, sentir ganas de aprender en cualquier momento. Apoyer, auxilia en litigios, confiere magnetismo y falsidad de palabra, promueve la fama de quienes se dedican a difundir la fe. Se la invoca para tener fortuna en general, tener fama cuando distrofías, ayudarnos a vencer demandas y los procesos legales que se presentan. Nemamiak, libera a las víctimas de vicios y de malas costumbres. Ayuda a enmendarla abre canales mentales para manifestar los sueños proféticos, se la invoca para tener lucidez en los actos de la vida, concedernos prosperidad en todos los sectores, abrir canales para tener sueños proféticos, liberar a personas viciadas para encaminarlas a una vida, proteger y a todos los que trabajan en causas justas. Yaya Ye, socorre a enfermos y acelera el proceso curativo, especialmente en los ojos, patrón de quienes trabajan con metales. Se la invoca para sanar la tristeza o curación, especialmente los problemas de los ojos, proteger a los que trabajan con metales. Haragel, encuentra objetos perdidos, atiende la salud de los órganos reproductores sanándolos y resolviéndolos de la estiridad. Se la invoca para atraer la fecundidad a las cosas estériles, encontrar objetos de valor perdido, ayudarnos al pago de cuentas atrasadas, que los hijos sean amables y obedientes con sus padres, cura problemas en órganos reproductivos, principios de los niños. Favorece a trabajadores de la bolsa, archivos, bibliotecas y coleccionistas. Misrael, presta claridad al pensamiento para encontrar la forma de solucionar los problemas con uno mismo y con los demás. Atrae la fidelidad de los compañeros y subalternos y ayuda a desarrollar el talento y las virtudes. Se la invoca para cobrar problemas mentales, solucionar problemas con uno y con otros. Atrae fidelidad de los subalternos, desarrollar talento y virtudes. Gracias. 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 Mejiel. 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 Brita protección a los comerciantes y vendedores. Evita que sufran accidentes en viajes y desplazamientos. Se la invoca para proteger un comercio, reconfortarnos ante las adversidades, tener inspiración para obras literarias contra accidentes de tránsito. Dama Viac, evita los accidentes por agua y da protección en los viajes marítimos, confiere sentido práctico y talento. Se la invoca para darnos sabiduría y éxito en los negocios, protegernos sin viajes por mar, presta ayuda en todo tipo de circunstancias. Manakel disipa los malos pensamientos, protege el sueño y no permite que seamos víctimas del insomnio, da inspiración para la música y la poesía. Se la invoca para calmar la cólera, protege el sueño y combatir el insomnio, darnos inspiración para la música y la poesía y escuchar a los desamparados que limbo. Se la invoca para calmar la cólera, protege el sueño y no permite que seamos víctimas del insomnio. Ella, él, favorece los procesos intuitivos, consola en la adversidad y da fuerza para luchar contra la injusticia. Estabiliza los cambios emocionales. Se la invoca para ampliar la conciencia y la percepción. Tener consuelo en las adversidades e injusticias. Ayudarnos a cuidar de los bienes materiales obtenidos por trabajo. Tener concentración en el estudio de la filosofía. Ayudarnos a los cambios emocionales. Habujiak es el patrón de campesinos y labriejos. Favorece las buenas cosechas y las labores del campo. Protege la salud, tanto en el cuerpo como en el alma. Resuelve los problemas de infertilidad. Se la invoca para tener fertilidad en la tierra, tener fertilidad en las parejas, proteger la salud y tenerla. Rochelle, favorece el buen entendimiento en el seno de la familia. Ayuda a encontrar los objetos robados o perdidos. Protege contra la calumnia y la maledicencia. Se la invoca para abrir la percepción para encontrar objetos perdidos o perdidos. robados. Influir sobre la fama y fortuna de abogados y magistrados. Enfirmores, maledicencia y calumnias. Habajiak se la invoca para darnos el mismo. Cambiar nuestros hábitos y pensamientos. Ayudarnos en la desintoxicación de drogas y alcohol. Colaboración en la curación. Hayayel, da fuerza para romper con las normas. Confiere valor, talento y seguridad a quien le invoca. Los peligros ya no supondrán un problema. Se la invoca para tener coraje y valentía para enfrentar peligros. Liberarnos de vínculos con personas que nos quieran oprimir. sentirnos en paz y fuerza, valentía, talento e inseguridad en todas las actividades. MUMIAC MUMIAC Sirve de escudo contra la magia negra. Dulcifica el carácter y resuelve trabas emocionales. Se la invoca para proteger a pobres y sufrientes. Protegernos contra operaciones mágicas en conocimiento. Ayudarnos a tener flexibilidad en lo emocional. Ayudarnos a ver nuestras trabas emocionales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.